Señal Clima Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, nuestro meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos dice cómo iniciamos esta semana. Yo creo, maestro, que hizo mucho frío en la mañana. No sé, a lo mejor a ver qué nos dice. Ya lo tenemos. Adelante, maestro. Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Efectivamente, Susana, hay irradiación, es decir, pérdida de calor nocturno y en algunos puntos, no en todos, justamente se baja bastante la temperatura. Así es que hubo algunos puntos dentro de la región de Bahía de Banderas que llegaron hasta los 16 grados como mínima. Desde luego que en las zonas urbanas, pues este valor fue más alto, fue de 19 grados. Así es que sí, efectivamente, tenemos amaneceres frescos y vamos a tener amaneceres poco más frescos en los próximos días. Pero por lo pronto continúa el buen tiempo en gran parte del territorio nacional, especialmente en el Pacífico Medio. Por lo pronto no se observan sistemas de alta presión, así es que no existen bloqueos y los sistemas meteorológicos transitan normalmente en el país. Por lo tanto, el frente frío número 39 incursiona en el norte de Chihuahua y parte media de Coahuila, Nuevo Lión y Tamaulipas. Estará ocasionando efectos de norte de débil a moderado en costas de Tamaulipas y Veracruz solamente. La masa de aire frío que va tras el frente interactuará con el aire cálido procedente del Golfo, provocando algunas lluvias y tormentas eléctricas en los estados del noreste y la región huasteca. Mañana habrá lluvias relevantes en Veracruz y norte de Oaxaca y menos intensas en los estados del sureste y península de Yucatán. Mientras tanto, el jet subtropical que ayer pasaba en los estados del centro y que provocó numeroso derribo de árboles en la Ciudad de México, hoy se localiza en el Istmo de Tehuantepec. Pronto se disipará y reaparecerá en los estados del norte. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros. Habrá condiciones soleadas en mañana y mediodía con incremento de nubes ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvias poca. El viento soplará con algunas rachas significativas posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán en un rango de 27 cercano a la costa, 31 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 16 grados y medio en zonas periféricas, 19 grados en centros urbanos. Adelante, Susana. Gracias.